Hola, ¿qué tal amigos? Soy Madeline Martínez, escritora de la Ciudad de México. Formalicé mis estudios en el claustro de Sor Juana y en diversas editoriales mexicanas y argentinas. He publicado tres libros, que es La Casa de las Cruces en el año del 2014, Rebeca y qué pasó después en el año del 2015, y Gabriel, una vida encadenada al cielo en el 2016. He participado en diez antologías nacionales y en tres internacionales. El día de hoy quisiera presentarles, Gabriel, una vida encadenada al cielo. En las culturas que han transmutado al mundo, en aquellos escritos que se refiere a la existencia de los ángeles y de los demonios, siempre me ha llamado mucho la atención la parte angelical. Pues bien, estos son criaturas incorpóreas, inmortales, con un poder superior al de lo hombre, y pues que buscan ayudar a la humanidad. También se dice que el nombre del ángel lo designa su labor y, pues su misión principal siempre ha sido servir a Dios, como aquellos que anuncian a lo lejos o de cerca la salvación, lo glorifican y pues lo consideran como el creador de la humanidad universal. Los ángeles siempre suelen tomar figuras de cuerpo sin sexo y usualmente son vestidos de blanco. Gabriel, una vida encadenada al cielo, pretende rescatar a través de estos seres mitológicos, dándoles a estos conciencia propia para tener opciones y vislumbrar posibilidades. La historia deriva de la necesidad de explicar por qué los ángeles no pueden germinar en este plano terrenal, por qué si en narraciones ancestrales como el libro de Enoch contienen material diverso sobre el origen de los demonios y los gigantes, ¿por qué no poder experimentar a través de un ser mortal en nacimiento de uno de ellos? Si bien es cierto, la gran parte de los textos que refieren a estos maravillosos seres hablan de un respeto, veneración y mandato a un ser supremo, a un Dios, creados para servir. Sin embargo, retomando un poco los textos del judaísmo y el catolicismo, en donde hablan de los ángeles caídos o vigilantes, se sostiene que fueron creados específicamente para velar por el hombre. Y estos, a su vez, fueron degradados por incumplir las normas celestiales establecidas. Tal es el caso de Lucifer, Semyaza, Yekun, Quezabel. Los Grigori son ángeles enviados por Dios a la Tierra para salvaguardar el bienestar de los humanos. Y estos, a su vez, enamoraron a las hijas de los hombres. Se casaron y engendraron hijos con ellas, aún sabiendo cuál sería su destino, ser denominados ángeles caídos. Gabriel pretende romper con este paradigma que las normas son establecidas por la sociedad y no los impuestos a través de los escritos o papiros de hace años enviados por un mensajero de Dios. Gabriel tiene conciencia propia, no le sirve a nadie, pues tiene libre albedrío. Se deja llevar por los sentimientos más viles que tiene un ser humano. Traiciona, engaña, miente, mata, sufre, se excita, siente sed y hambre. Y, pues todo esto está envuelto en relaciones complicadamente terrestres. Capítulo 1. El final. ¿Qué pasaría si tu vida diera un giro drástico de 360 grados? Si la vida que creías perfecta termina por ser tan terrible. Si te dieran a elegir entre el amor de tu vida y una amistad que sobrepasa barreras, ¿a cuál elegirías? O si a las personas que amas las involucras en un problema tan grave que su vida pende de un hilo. Dime, ¿qué harías tú? No, por favor, no. Javier, Javier, no, por favor, no lo hagas, no. Imploré, supliqué, rogué. Desgraciadamente no fue suficiente. Hizo lo que tenía que hacer. Terminó con la vida de un ser humano. Segundos antes, él me colocaba en una disyuntiva. Y por un instante, mi vida pasó frente a mí. ¡Todo! Cuando conocí a mi mejor amigo, los dolores de cabeza que le ocasioné a mi familia, cuando conocí el amor y a mi mensajero, a mi fortuna y desgracia. Cuando estuve cerca de la muerte. Y más aún, cuando la presencié. Gabriel no solo expone diversas etapas de la vida, sino también el empoderamiento como mujer y líder de un clan, de ángeles, que pretenden defender la tierra de aquellos que, como ella, pretenden ganar un lugar entre los mortales. En cuyo caso, el bien y el mal simplemente son palabras que determina la sociedad para marcar una brecha de poderío. Pues en realidad, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un ángel? Pues si bien es cierto, nuestras acciones malas nos convierten en malas personas. Pero, en realidad, ¿qué nos llevó a tomar esas decisiones? Ahí es donde yo abro este debate. Podemos negar que nuestros ángeles no existen, convencernos de que no son reales. Pero, de todas formas, aparecen en lugares tan extraños. Gritan a través de demonios, si es preciso, para hacernos ver que están entre nosotros. Yo les agradezco mucho la atención prestada, muchas gracias al final por esta oportunidad. Les mando un fuerte saludo desde acá de la Ciudad de México y les recomiendo que si no tenemos a qué salir, nos quedemos en casa a leer un buen libro. Mis libros los pueden encontrar en la página de la Editorial Endora, de la distribuidora Mar de Libros y con la Editorial Utrilla. Les mando un fuerte saludo. Muchas gracias.